Bueno, muchas gracias por su presencia. Realmente se siente uno muy satisfecho de ver tanta gente, como dije a la entrada, inteligente aquí presente, que nos va a ayudar a reconstruir la relación entre Colombia y Venezuela. Yo quiero ser muy breve porque creo que son sus preguntas sustantivas. Llevamos siete años, se cumple mañana, del primer cierre de la frontera. Bueno, bueno, uno recuerda a Descartes con su racionalismo y recuerda a ustedes en ese racionalismo cartesiano que se destruía mucho al principio y después empezaba a construir. Esa es la situación. Llevamos siete años desafortunadamente construyendo y estamos empezando a construir. El presidente Petro y el canciller de la República de Colombia, el presidente de la República de Venezuela y el canciller de la República de Venezuela claramente han tenido las conversaciones para la recuperación de las relaciones diplomáticas consulares y recuperar, por supuesto, también lo pertinente a las relaciones comerciales y de inversión, pero claramente en un esquema de seguridad y de conducir a unas relaciones en donde todas las prácticas desleales se eliminen. Como ven ustedes, esta es una solución integral y no simplemente un hecho parcial. Eso lo han venido construyendo los presidentes de la República, los cancilleres de la República y los avances, como ustedes han podido ver, son formidables. En todos los temas comerciales y aduaneros, tanto en Colombia como en Venezuela, estamos preparados como nunca para eso. La presencia del ministro de Transporte no es casual, sino el ministro de Transporte está dando una señal clara de que la circulación por los puentes es posible, que tenemos que hacer algunas correcciones al mismo tiempo de que pasen las mercancías, pero el compromiso del ministro de Transporte y del director de Invías es absoluto. El trabajo de la Cancillería es absolutamente claro y los diálogos entre las autoridades militares de los dos países se están haciendo. Por eso, hay que esperar a que esa integralidad se desarrolle en el corto plazo y ese corto plazo es corto plazo, no como los economistas que creen que el corto plazo es toda la eternidad, yo soy economista, pero es en el corto plazo y en el desarrollo de esa integralidad con las instrucciones de los dos presidentes y de los dos cancilleres y con la cooperación absoluta de las autoridades regionales, estamos a portas, no sólo de normalizar las relaciones diplomáticas, sino las relaciones consulares, sino el paso por la frontera en transporte entre Norte de Santander y Táchira, sino la recuperación de las condiciones de seguridad necesarias y que tanto ha sufrido la frontera norte de Santander-Tacha. Eso era el mensaje de fondo que quería transmitirle a nombre del presidente Petro y del canciller de la República. El mensaje es integralidad, institucionalidad, seguridad jurídica y personal para poder recuperar nuestra relación con Venezuela en esas condiciones que se le da lo que en el futuro nos asegurará la estabilidad en la relación y no volver a tener jamás ni las fronteras cerradas ni las relaciones rotas. Muchas gracias.